Esto es Grupo Tú Amor, quiero pedir perdón, en verdad lo siento No, nunca quise lastimar tus sentimientos Amor, nunca me imaginé que hablaras en serio Ayer, cuando tú me volviste a decir Perdóname, porque mi corazón quiere cambiar de dueño Perdóname, es preciso que busques un nuevo amor Perdóname, pero tú lastimaste mis sentimientos Perdóname, pero tú me obligaste a decir adiós Y esas tus palabras de ayer Matan poco a poco a mi corazón Oye, Juan Martín Primera ¡Wow! Amor Amor Quiero pedir perdón, en verdad lo siento No Nunca quise lastimar tus sentimientos Amor Amor Nunca me imaginé que hablaras en serio Ayer, cuando tú me volviste a decir Perdóname, porque mi corazón quiere cambiar de dueño Perdóname, es preciso que busques un nuevo amor Perdóname, pero tú lastimaste mis sentimientos Perdóname, pero tú me obligaste a decir adiós Y esas tus palabras de ayer Matan poco a poco a mi corazón Perdóname, pero tú me obligaste a decir adiós Perdóname, pero tú me obligaste a decir adiós No Perdóname, pero tú me obligaste a decir adiós Perdóname, pero tú me obligaste a decir adiós Perdóname, pero tú me obligaste a decir adiós Gracias.